La petición de oración, lamentablemente aquí tengo una petición, hermano por un secuestro, me voy a guardar el nombre para, si después me autorizan, si no se lo vamos a orar de esa manera. Vamos a orar por todas las peticiones, a orar por nuestro país, dentro de una semana a estas horas, seguramente que ya tendremos muchos datos y como iglesia nos va a tocar orar y apoyar a lo que Dios, hermano, haya decidido. Dios es el que quita y es el que pone reyes, en eso tenemos que estar todos tranquilos. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más delante de ti, estamos orando, pidiendo que tu bendición, Señor, esté sobre nosotros y que cada petición, Señor, de tu pueblo, sea ahora revisada y vista por ti. Dios mío, mira, estas peticiones donde hay necesidades físicas, de salud, económicas, Señor, necesidades del alma, necesidades de un trabajo, lo ponemos en tu mano ahora mismo. Señor, queremos sentir esa necesidad que sienten nuestros hermanos de anhelar un trabajo secular. Yo declaro que como hijos tuyos, Señor, somos depositarios de toda cosa buena y que los mejores salarios, los mejores, Señor, trabajo, las mejores oportunidades serán para nosotros. Lo amarro, Señor, aquí en la tierra para que quede amarrado en el cielo. En el nombre de Cristo, Señor, abre nuestros oídos y nuestros corazones esta tarde para recibir tu buena palabra. En el nombre de Cristo, gracias, mi Señor. Amén. Y amén. Seguramente que de pronto estaba, tal vez será la primera de algunas disertaciones, hermano, que puedo desarrollar en el libro del Éxodo. Me llamó la atención que aquí, hermano, en el libro del Éxodo, Dios de alguna manera retoma, hermano a su pueblo. Usted recordará que Jacob termina su carrera ahí, hermano, en Egipto. No sé si usted se recordará. Jacob estaba ya viejo cuando hay hambre y lo llevan, hermano, allá. Usted recordará, Egipto. Y estando en Egipto, mira a su hijo José, pero él ya estaba muy avanzado en años y ahí muere. Y de pronto, el avance del pueblo de Dios se detiene ahí. Pasa, hermano, mucho, mucho tiempo, más de 400 años. Y del matrimonio de una pareja, Amram y Jocabed, que eran de la tribu de Leví, hermano, nace Moisés. Pero a Moisés le entregan. Estaba tratando de pararme en el tiempo y visualizar algo que me llamó la atención. Que a Moisés, hermano, es un hombre que recibe revelaciones tan tremendas, hermano. Que a veces uno no logra visualizarlas. Fíjese que yo quiero hablarle hoy de la revelación del fuego. Porque busqué en el libro de Génesis y sí, hermano, ahí aparece el nombre, la palabra fuego. Pero no era un fuego, hermano, que Dios mismo enviara. Moisés fue depositario del fuego, hermano, de Dios. Es decir, que hay un fuego de la tierra y hay un fuego, hermano, que viene del cielo. Pero fíjese que yo quiero hablarle de los misterios, hermano, que Moisés tenía. Pero hoy solo voy a poder ver uno. Pero quiero decirle, por ejemplo, hermano. La primera vez que se habla que la escritura, que el dedo de Dios había escrito fue Moisés. Hermano, yo no había visto danzar a nadie en toda la escritura. Hasta en el libro de Éxodo, donde en el tiempo de Moisés, hermano, María tomó el pandero. Una vez vino una jovencita a la iglesia y como que tenía hambre. Y ella cantaba, María tomó el caldero. Y sopita a todos le dio. Como que venía muy necesitada de comer, ¿verdad? Fíjese que si usted se da cuenta, Moisés recibió muchas cosas que nadie tenía. Es más, lo vengo investigando. ¿Dónde están los de alabanza? Díganme los de alabanza. Los cantores, allá están, por allá. Pero ya solo como tres hay. Ustedes me deben una información. Pero si no me la dan, no voy a informar yo solito. Pero me deben una información. Ahí me fui con algunos. Tuve el privilegio de viajar con uno de los hermanos ahí que conocen de música. Y es que, ¿sabe qué me llamó la atención? Que pareciera que el primero que cantó en Dios, hermano, fue Moisés. El cántico de Moisés. Y me llama la atención que Moisés canta ahí. Y es, hermano, tan tremendo su canto. Que en Apocalipsis aparece el cántico de Moisés. Si hay dos que desarrollaron grandes cosas, hermano, en el cántico son Moisés y David. Yo solo he estudiado a David y he dado, hermano, gracias, hija, años de, hermano, de buscar todo lo que hizo David. Pero una revelación, un misterio que tenía, hermano, Moisés es la música. Hay un misterio que tenemos que visualizar, hermano, y encontrarlo ahí en la Escritura. Yo empecé a ver que la revelación del Cordero también comenzó con Moisés. Fíjense qué cosa. Y el Cordero va desde que Moisés lo menciona en la Pascua, hermano, hasta Apocalipsis, el Cordero inmolado. Moisés fue un hombre que fue un depositario de misterios, hermano. Y cuando yo recibo esa luz, platicando con otro pastor, hermano, que es un pastor muy ungido en estas cosas, platicábamos, hermano, y sabe, cuando sentimos, sabe qué dijimos los dos, mejor durmámonos. Vámonos, estábamos compartiendo, hermano, una habitación, ahora que estuvimos allá con los pastores. Porque eran las cuatro de la mañana y nosotros en la onda de Moisés escribiendo, hermano. Porque me llamó la atención todo lo que Dios le dio. Canto, escritura, hermano, él fue el primero que vio a Dios escribir. Pero al empezar a estudiar, se hizo tan amplio lo que pude ver del fuego, hermano, que quiero trasladarle un poquitito ahora. Fíjese que empiezo a notar algo. Y yo quiero que venga conmigo. Ahí en Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 4. Dice, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y ahora, yo tal vez voy a hablarle de cuatro o cinco cosas que me llamaron la atención. Porque esta es la revelación del fuego, insisto. Por primera vez, Dios se revelaba a una persona tan directamente, hermano, como con Moisés. Usted recordará que si a los profetas les hablo en sueños. Les puedo dar visiones, les puedo dar oráculos. Pero a mi siervo Moisés, con él hablo cara a cara. Como dicen en su pueblo, face to face. Hermano, con él hablo de frente, que él me mire. Hermano, ese Moisés era un hombre especial. Recibió tremendos misterios. Es decir, que él fue también, hermano, el primero que pudo ver al Señor cara a cara. Estaba dicho que el que lo viera así se moría. Ahora, fíjese que entonces el Señor, hermano, le manda el fuego. Y note que la primera revelación del fuego es que cuando hay fuego, hermano, cuando hay fuego. Esto me habla a mí que cuando está el fuego de Dios en una congregación, Dios va a hablar. Porque si el fuego es humano, Dios no habla, hermano. Pero si el fuego es de Dios, fíjese, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar. Entonces, note que él vio el fuego, pero como él no se consumía. Cuando es fuego de Dios, la gente se acerca a ver qué es lo que pasa, hermano. La gente quiere ver qué es lo que hay. Mire, hay gente que me ha dicho, mire, pastor, yo no sabía qué había aquí. Y yo pasé ahí enfrente y algo me llamó la atención. Yo vi tantos carros que hay. Y dije, algo bueno tiene que haber. Y se metió. Porque dice que cuando está el fuego de Dios, la gente se acerca a mirar. Cuando no hay fuego de Dios, hermano, es llamarada de tosa, como decía mi abuela, eso. Se acaba también rápido. Pero note que la revelación del fuego es que cuando es fuego de Dios, hermano, Dios va a hablar. Hermano, ¿Dios le habla a usted aquí? Hermano, Dios puede hablarle hasta antes que el predicador. Usted puede tener una visión. Una vez estábamos, hermano, aquí. Estábamos, hicimos el llamado y vinieron algunas personas y oramos. Y entonces una persona me esperó y le dijeron, mire, espérese, porque yo siempre tengo tiempo. Lo único que a veces ya tengo comprometido el tiempo. Pero él dijo, yo espero al pastor, porque yo recibí al Señor hoy. Está bien, no esperé. Hermano, y dice que cuando él estaba aquí, uno de los hermanos oró por él. Y entonces el hombre se fue para atrás. Y dice que él sentía un viento, hermano. Y sabe que decía él, que tremendo sea en esta iglesia, ¿verdad? Porque entonces como hay mucho calor, fue en la mañana, le ponen a uno un ventilador gigante así. Para que uno no sude el tirado. Y dice, hermano, que sentía que hasta el pelo se le movía. Y entonces el hermano me fue a hablar y me dijo, bueno, pastor, ya se veía Cristo. Y quiero felicitarlo por esos efectos que le hacen sentir a uno con esos ventiladores gigantes que ponen al final. Y yo dije, Dios mío, ¿Dónde están esos ventiladores gigantes? ¿A qué te refieres? Que cuando me puso aquí, alguien oró por mí. Algo me, cuando yo sentí, estaba en el suelo, pero yo sentía que tenía un ventilador gigante a mí. Y quiero felicitarlo, mire. Buenos efectos. Y de verdad que uno se va sin sudar. Hermano, eso me dijo. ¿Sabe qué era? Hermano, Dios le había hablado, Dios lo había tocado. Una vez trajeron, hermano, invitamos a unos señores que nos están viendo el sonido. Los invitamos a la iglesia. Y ese día creo que hablamos de los aromas de la casa. Hablamos del discernimiento y de muchas cosas. Y entonces cuando nos fuimos a cenar, le dijeron, hermano, a la hermana ahí que nos hacía la traducción, ¿verdad? Y nos dijo, miren, quiero felicitarlos, qué unción más bonita. Y cómo el equipo de servidores está en toda la jugada. Porque el pastor hablaba de aromas y de carmesí, que hablaba de manzanas, hablaba de frutales, hablaba de canela. Y cómo, yo buscaba dónde habían abierto las especies para que toda la iglesia oliera así. Hermano, él así olía. Y le dijimos, no pusimos nada. Y él decía, miren, de verdad, Dios está con ustedes. Hermano, cuando Dios está en un lugar, la gente se va a acercar. Y cuando se va a acercar, hermano, Dios le va a hablar. Fíjese que la primera revelación que yo veo aquí, es que cuando está el fuego de Dios, Dios hace un llamado. Hermano, ahí estaba, ahí estaba ese hombre, pensando que él no servía para nada. Estaba ese hombre, de alguna manera, pensando que había fracasado. Hermano, tenía casi 40 años y Dios le dice, ¿sabes qué? Moisés, Moisés. Y dice, sí, señor, eme aquí. Y el señor lo llama para hacer, hermano, para que fuera un libertador. Cuando hay fuego de Dios en un lugar, Dios te va a hablar. Cuando hay fuego de Dios, pasan cosas, hermano, que van contra el entendimiento humano. Cuando está el fuego de Dios, ellos vieron que el fuego lo tenían en la zarza, hermano. Y la zarza no se consumía. Mire, el fuego de Dios me da otra lección más. Y no dice, y Dios bajó en una llama, o en la llama de fuego, y se puso sobre un cedro de Líbano. No, hermano, sobre, sobre una zarza. Yo no sé cómo se imagina usted las zarzas, pero, pero, hermano, un árbol así seco. ¿Sabe cómo? ¿Usted ha visto los chiribiscos, no? Sí, hermano, como un chiribisco. Y yo cuando leía eso, dije, señor, gracias, porque, aunque no somos muy eruditos, aunque no tenemos lo que hubiéramos querido, la preparación que humanamente se requiere, a pesar de que soy un chiribisco, señor, todavía puedes hablar a través de mí. Le tengo una buena noticia. Cuando viene, hermano, el fuego de Dios, hermano, Dios no es como nosotros, que, tú sí calificas. Tú vamos a ver, tú empiezas por abajo, nada, hermano. Cuando está el fuego de Dios, Dios te dice, Moisés, Moisés. Dios te, yo no sé cómo te llamarás tú, hermano, tal vez te dice, Epaminondas, Epaminondas. Yo no sé cómo se llame usted, mi hermana, Bárbara, Bárbara. ¡Qué bárbara! Pero Dios te llama y te dice, ¿sabes qué? No importa lo que diga la gente, yo te voy a usar, yo voy a poner mi fuego en ti, voy a hablar a través de ti y te voy a dar revelación. Cuando hay fuego de Dios, hermano, fíjese que va a haber una revelación hermosa. Fíjese que dice que bajó, para algunos este ángel, bajó ahí el ángel de Jehová. Y estaba leyendo unos comentarios. Y le dije al principio, que el ángel que tenía, hermano Moisés, era el mismo que tenía Jacob. Pero como que se quedó sin chance, como por cuatrocientos años. Porque dijo, hasta aquí llegó mi siervo Jacob. ¿Habrá algún otro que vaya a desarrollar la obra? Y nada, hasta cuatrocientos años después. Ellos dicen que el mismo ángel, hermano, que estuvo con Jacob, ahora iba a estar hermano con Moisés. Fíjese que, venga conmigo aquí al verso, capítulo 9, verso 24. Yo quiero hablarle de la revelación, pero del fuego de Dios. Hermano, es que el fuego humano no hace nada, hermano. El fuego humano se consume. Cuando usted tiene algarabía y es humana, eso se acaba. ¿Sabe qué me decían a mí, hermano? Me decían, esto es una emoción. Me decían, mis tíos, vas a ver que esto te va a pasar. Me decían, mi papá, mira, ya me cansé, yo sé que en un año ya no vas a estar en esto. Mis amigos me decían, Germán, te volviste loco, pero ya vas a ver que no vas a aguantar. Hermano, la gente pensaba que era algo que solo llegaba al alma. Ese fue el fuego humano. Pero si esto fuera algo de una emoción, hermano, bendita emoción. Llevo 31 años emocionado todavía y cada día me siento, hermano, mejor, con más fuerza para poder seguir a ese Dios, hermano, en medio de su realidad. El fuego de Dios te habla y es una realidad hermosa en Dios. Ahora, fíjese que en el Éxodo 9, 24 dice, Y hubo granizo muy intenso, oiga, mire que raro, granizo muy intenso y fuego centellando continuamente en medio del granizo. Dice que era muy pesado, tal como no había habido en toda la tierra de Egipto desde que llegó, hermano, a ser una nación. Ahora, el fuego de Dios, hermano, le va a hablar aquí, hermano, a Faraón. Y es que yo le ruego que ponga toda su atención, porque ese es el misterio, hermano, del fuego de Dios. Faraón no quería dejar ir al pueblo. Faraón esclavizaba al pueblo. Faraón le ponía su bota pesada al pueblo. Faraón hacía que la vida, hermano, fuera cargosa, le ponía carga laboral. Faraón hacía lo posible para que no pudieran ir, hermano, al culto a adorar al Señor. Y entonces, no sé si es la séptima o la séptima plaga, la séptima o la octava plaga, pero el Señor le manda primero para que él viera el milagro y lo poderoso que era Dios. Combinó el granizo, que es agua, con fuego. Solo con eso, Faraón tendría que ver que ya era un milagro doble el que Dios estaba haciendo. Pero entonces, como no hacía caso, empezó Dios a apedrear, hermano. Déjeme decirlo así, puso a los ángeles, apedrear, tiran granizo ahí. ¿Dónde lo tiramos? En los sembrados, en las cosechas de Faraón. Y empezaron a tirar y de repente le dijo, cuidado, hay una ciudad que se llama Gosén. En esa ciudad está mi pueblo. Así que, por favor, no le vayan a tirar, no le vayan a hacer daño a donde está viviendo mi pueblo. Mira, hermano, qué cuidado tiene Dios de nosotros. Por eso, yo empecé a ver aquí que esta séptima plaga, hermano, empezó a dañar la economía de Faraón. Fíjese que esta plaga hace que Faraón, cuando ya no soporta, hermano, le empezaron a dar los detalles. Todo lo que había sembrado, no iba a tener cosecha. Hermano, en los campos tenía su ganado, murió muerto a pedradas de los granizos que cayeron, eran muy pesados. Gente, hermano, se había muerto. Entonces, ¿sabe qué? Mandó a llamar a Moisés y le dijo, Moisés, ¿sabes qué? Dile a tu Dios que ya no me envíes o dile que me arrepiento. Miren, miren, hermano, a Faraón, dile que me arrepiento. Oiga, que reconozco que soy un impío. Así lo confesó él. Y entonces, hermano, Moisés levanta la vara y se acaba esa plaga. Pero Dios, a través de su fuego, la revelación del fuego, le estaba dando tiempo, le estaba advirtiendo, hermano, a Faraón, que cambiara de actitud. Dice la Biblia que primero se arrepintió, pero después ya no. Después dijo que mejor ya no. Y dice, y el corazón de Faraón se endureció. Hermano, a mí me han preguntado, pastor, ¿por qué Dios le endureció el corazón a Faraón? Es que en las primeras plagas él lo endureció. Y como nunca, hermano, por más que Dios le hablaba, y aquí le habló a través del fuego, diga conmigo a través del fuego. Hermano, le consumió su economía. ¿Y qué es lo que quería Dios? Que se arrepintiera, hermano. Por eso déjeme decirle algo. Si alguno le están apedreando su economía, no es que tú seas Faraón, sino es que te has endurecido en el corazón. Y Dios te está doblegando, te tienes que doblegar. En tu orgullo, en tu soberbia, hermano, porque a veces pensamos que tenemos la razón en todo. Pero Dios le habló a Faraón a través del fuego. Y dice que como él no quiso, hermano, mire qué cosa es. La historia de Faraón es una historia triste. Vino la octava plaga, la novena plaga. Y en la décima plaga, hermano, qué cosa tremenda. Mire qué tan duro era Faraón. Mire, hubo piojos, hermano, para todo Egipto. Se imagina qué terrible, hermano, estar lleno de piojos, hermano. Imagínense yo aquí predicando y... Pues fíjese, hermano, que la Biblia dice que... Qué cosa más espantosa, hermano. Dice plaga de ranas. Dice que las plagas de ranas llegaron a las camas. Ahí estaban acostados, hermano. Hasta tocándose así con los pies ellos. Y de repente, hermano, sintió... Yo no sé si usted alguna vez ha tocado una rana. Hermano, da cosa, ¿eh? Así como ligosa, hermano. Y de repente usted sintió algo ligoso en la pierna, hermano. Algo ligoso aquí cerca del estómago, en el cuello. Dice que las ranas estaban, hermano, dentro de la cama. Y sabe qué decía él. No lo dejo ir. Hermano, aguantó todo, hermano, las plagas. Pero él no sabía que a medida que se iba endureciendo... Y Dios hablándole a través del fuego. Dios le dijo, creo que en la séptima o la octava plaga, le decía... ¿Sabes qué? Lo que quiero, faraón, ¿sabes qué? Es que te arrepientas. Y oiga eso, hermano. Que ya no sigas tratando mal a mi pueblo. Déjalo en libertad. Hermano, me tengo que detener aquí. Yo no quiero que le van a caer granizos, hermano, con fuego. Yo no quiero que usted sea próspero en todo. Decimos amén. Pero al faraón le empezaron a perder su economía. Porque trataba mal al pueblo de Dios. Pregúntele al que está a la par suya por si está mandando mensajitos en el celular. ¿Tratas bien al pueblo de Dios? Aunque no lo conozca, hermano, perdón. Yo no sé usted quién es, pero dice el pastor, le mando el mensaje a él. Manda, hermano, ese mensaje a tu hermano. Y pregúntale, ¿tratas bien al pueblo de Dios? Porque, hermano, hoy, tal vez usted no mire el fuego aquí. ¿Dónde está la zarza? Es un chiribisco el que le está hablando, hermano. Hoy usted vino a la iglesia del chiribisco, vino, mira, ¿y quién predicó hoy? El chiribisco Ponce, dígale. Porque hoy Dios le puede estar diciendo, trata bien al pueblo de Dios. Me tengo que detener un rato, hermano. Empresarios, ojalá que Dios los bendiga y que prosperen en todo. Pero cuidado, porque el jornal de los obreros clama. Y si le estás tratando mal al pueblo, los ángeles allá son beisbolistas. Ya están así, miren, puro pitcher. Viendo la señal. Ah, ¿está tratando mal al pueblo? ¿Quién es aquel? Allá va. Y bajan las ventas. Ah, ¿no se arrepiente? Otro. Hermano, ¿sabe qué quisiera yo? Que si yo estoy predicando aquí, de repente he tratado mal a alguien hoy. Ay, señora, perdóname, me arrepiento. Porque si no te van a pedrear tu economía, hermano. Ahora, ya no vamos afuera, aquí adentro. ¿Trata usted bien a los hermanos? Oye, el que se sentó a la par suya, ¿lo trató bien? Hermano, qué bueno que esté a la par suya. Mire, qué gozo tenerlo aquí. Fíjese que yo a usted ni lo conocía, pero qué. Me siento privilegiado de estar a la par suya. Usted es un rey, usted es un sacerdote de Dios. O le dijo, ay, mire, este lugar está vacío. Si quieres, siéntese, pues, hombre. Trata bien al pueblo de Dios. Porque hermano, ¿sabe qué? El faraón, hermano, se endureció, se endureció, se endureció. Y dijo Dios, por cuanto te has querido endurecer, ahora yo te voy a endurecer. No hay vuelta para atrás. Hermano, y perdóname, ¿cuál fue la décima plaga? ¿Qué le pasó al faraón en la décima plaga? ¿Fue su economía? Hermano, el niño se le muere. Dios reprenda, hermano. Solo si aquí se acabara el mensaje, yo le aseguro que hoy, si estuviera sentado donde usted está, le diría, hermano, cuando termine el mensaje, le diría, hermano, ¿le ayudo a levantarse? Por favor, pase. Hermano, el chicle lo estuvo masticando todo el rato, ¿quiere que se lo tire? Le voy a contar algo. Dicho sea de paso, ya no comamos chicles, hermano. Le voy a decir, ¿por qué? Porque, ¿y allá cómo vamos a hacer? ¿Sabe qué hice con su dinero? Mandé a poner alfombra en todo el templo. Y no va a estar usted tirando chicles ahí, hermano. Mejor se lo pegue en la cabeza al que está en la parcia, pero no al que está ahí. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Déjame darle palmas fuertes a nuestro Señor. Hermano, el fuego de Dios habla. Está terrible, ¿verdad? Pastor, ¿qué verso dice eso del chicle? Primera de Germán, capítulo 3, verso 1. Hermano, déjeme seguir adelante. Porque yo empecé a gozar, mi hermano, con las cosas que hay aquí. Dice, Éxodo capítulo 13, en el verso 21. El Señor iba delante de ellos, de día, en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche, en una columna de fuego para alumbrarlos. Alumbrarlos, a fin que anduvieran de día y de noche. Hermano, el primero que tuvo la revelación de lo que el fuego de Dios era fue Moisés. El fuego de Dios le servía a nadie, hermano. Jamás nadie había visto que una columna de fuego se pusiera en la noche, hermano. Para seguir el camino que Dios quiere. Hermano, ¿cuánto se equivoca uno en el camino, verdad? ¿Usted se ha cansado en el camino? Perdón, ¿a quién de usted y yo se ha hartado del camino? ¿No le ha pasado que usted está de que ya no quiere ni vivir? Pero es que, mire, puede ser que ese no sea el camino de Dios. Porque, hermano, para eso va la columna de fuego. Significa que el fuego de Dios te guía, hermano. Dice la Escritura, por torpe que seas, una voz atrás te va a decir. Solo que hay que hacerle caso a la voz. Porque, hermano, qué fácil se imagina caminando y de repente se va la luz. Y había que cruzar para allá. Allá está la bendición, la misericordia, los mejores trabajos, los mejores salarios. Pero como usted no tiene fuego, se siguió de largo. Y, señor, ¿dónde estás? ¿Y dónde está mi misericordia? ¿Dónde está la bendición? No, si había que regresar. Porque, qué fácil es cerrar en esto, hermano. Mire, la vida es tomar decisiones. Y yo creo que el fuego de Dios nos va a ayudar, hermano, a que podamos tomar decisiones adecuadas. Habría que preguntarnos, hermano, ¿qué camino llevamos? Si llevamos el camino de Dios. Porque el fuego de Dios es para guiarnos. Porque, qué fácil, hermano, es salirse del camino del Señor. Señor, fíjese que me llamó la atención que el fuego de Dios no sólo alumbra, sino que va también, hermano, adelante, hermano, de ellos. Y fíjese que mi Biblia dice aquí que eran columnas. Diga conmigo, columnas. Y la Biblia habla, hermano, que las columnas en el templo son humanas. La Biblia habla y dice, aquel era tomado por columna y Pedro era una columna. Hermano, es gente. Hermano, ¿sabe qué es esto? Es liderazgo. Claro, aquí hay pastor, hermano. Hay pastor, hay ancianos, hay diáconos, hay coordinadores. Hermano, ya hay pueblo. Pero, de pronto, el fuego de Dios lo que quiere es que vayamos en familia. La Biblia habla de la casa de Israel. Esa es la casa de venecer. Decimos amén a eso. Hermano, yo quiero que usted tome nota que esto es familia, hermano. Mire, ¿sabe qué? Nos podemos desviar muy fácilmente del camino. Cuando pensamos que las decisiones y la forma de actuar tiene que ser de acuerdo o a la clase social, de acuerdo a la situación económica o de acuerdo a los dones, hermano. Y cuando se hace eso, se echó a perder todo. ¿Sabe? Creo yo que los pastores, juntamente con mi amada, aquí somos, hermano, como padres espirituales. ¿Sabe? Los ancianos son como hijos, pero como primogénitos de la congregación. Los diáconos, hermano, son los hermanos mayores. Los coordinadores, los hermanos menores. Y el pueblo, si usted quiere, los recién nacidos, pero somos una familia. ¿Cuántos tenemos familia aquí? Si usted tiene un muchacho de 17, otro de 15, una de 9 y uno de 3 años. ¿Sobre quién prestamos, hermano, todo el enfoque de la casa? Hermano, sobre el más pequeño. ¿Sabe? Los niños espirituales son los que mandan en la congregación. Le estoy diciendo los que, donde uno se enfoca, hermano, para ellos. Todo el esfuerzo de la iglesia, ¿sabe qué es? Por lo menos de pastor, ¿qué quisiera yo? Que nadie se fuera, que todos se sintieran atendidos. Pero cuando manejamos, hermano, la iglesia sin fuego de Dios, porque el fuego de Dios es que van, mire, son las columnas. Pero las columnas van adelante, son las que dan el ejemplo. Las columnas son, hermano, como una familia, dice, toda la casa de Dios, toda la casa de Israel. Se imagina que si es por don, hermano, y si es por dinero, ¡qué terrible! Entonces, los hermanos que tienen carro del año, parquense aquí, los que tienen carros tuberculosos, allá afuera. ¿Eh? ¿Qué terrible? ¿Sabe qué? Se echa a perder un ministerio. El que, bueno, yo aquí mando porque profetizo. ¿Desde cuándo? Yo aquí soy como un padre. Ah, ya somos dos, tú y yo. Dos padres y un camino, no dos mujeres y un camino, ¿verdad? Y perdónenme que se lo tenga que enseñar yo, pero es que el fuego de Dios, la revelación del fuego es, hermano, que es una guía. Si la iglesia se maneja por el que tiene más dones, Dios mío, vamos a terminar, que va a manejar en la iglesia el que tiene más doñas. Ya ves, aquel profetiza que él tiene, entonces él decide, no, iglesia, esta es familia. Y los más nuevecitos son los bebés que hay que cuidar. Aquí en esta silla me siento yo. Mire qué grandota esta silla. Grande esta silla, ¿eh? Es más, si el mensaje está aburrido, hasta me voy durmiendo poco a poco. Hermano, fíjense que me voy a decir, aquí es silla mía. Dígale usted, ¿usted no vino el domingo en la noche cuando predicó el chiribisco? Cuando venga una persona, fíjese que entra ahí como que aquí, ¿qué onda? Dígale usted, yo lo bendiga, cuéntame. Es primera vez, mire, tengo un, venga para acá, lo voy a barcar con uno de los ancianos. Ancianos, aquí es uno que viene por primera vez. Y está todo lleno, usted, el anciano se levanta. Este es un lugar que yo le estaba cuidando a usted. Eso nos va a mantener unidos, eso nos va, hermano, a tener como familia. Eso va a hacer que la iglesia, hermano, se vaya a recuperar. Mire, perdóneme, este pasaje de la predicación, tal vez solo me toca decirlo a mí. Porque me empecé a meter, hermano, en todos los lugares de la iglesia. A veces uno se de tanto que a veces ya hay que ir a supervisar de vez en cuando. Y los hermanos empezaron a hacer una labor tan buena, tan buena, hermano, tan enmarcada, que se fue un extremo y estaba terrible. Hermano, hermano, ¿qué dice la Biblia en Efesios tal y tal? Yo creo que dice más o menos esto. No, mala. Esa no es la versión que yo leo, es la hasta América. Hermano, ¿quién es la cabeza de la casa? Y el hermano tal vez Cristo. No, 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 no es Cristo. Pero la Biblia dice que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre. Eso es lo que yo quería que pusiera. Hermano, entonces yo le dije a los maestros, porque hermano, yo fui maestro. ¿Y sabe qué? Me disfruté el ser maestro. ¿Sabe qué quería yo? Que todos ganaran, hermano. Yo estaba puesto como maestro auxiliar muchas veces y entonces en unas aulas metíamos a los de cuarto y quinto bachillerato. Y hermano, Dios sabe. Y mire, ¿sabe qué? Me querían esos muchachos, hermano. Ahí yo miraba uno preocupado. Y ahí estaba haciendo, se le decía, la directora por allá, ¿verdad? ¿Cuál no sabes? Las cuatro. ¿Quién las sabe? Aquel estudioso. Vaya pues. Ahí llegaba yo. ¿Sabe qué? Llegaba con el estudioso. Mira, ya voy a entregar. Todavía no. Hasta vengo un papelito de las cuatro y me la das. Ya regreso. Hermano, ahí estaba y a veces me hablaba la directora. Doña Tere se llamaba. Sí, Doña Tere. Ya voy. Perfecto. Y pasaba. Ya la tenés. Ya lista. El papelito aquí, mire. Va. Vamos pues. Por favor, cállense a aquellos que están hablando allá. Ahí le tiraba el papel. ¿Qué quería yo? Que todos ganaran, hermano. Mire, tuve unos con 58. Hermano. 61. Que gane, hermano. ¿Sabe qué significaba 61? Yo le decía, si miras que yo te doy clases. Si sacaste 61, te estoy diciendo, bandido, te regalé los puntos. No te quedes. No te quiero que te quedes. Porque a veces, hermano, hacemos las cosas tan dificultosas. El fuego de Dios que hace capacitarnos, guiarnos, los que somos columnas, que somos los líderes. Adelante, pueblo, sigan por acá. En amor, en bendición. Cuidado ahí. Ahí me caí yo. No tienes que caerte. Ah, te caíste. Yo hace mucho tiempo me caí también. Así que te doy la mano. Vamos yo. Voy para allá. Vamos para adelante. Ese es el fuego de Dios. Porque si no, nos vamos a volver, hermano. Se nos va a acabar la bendición. Caíste, ¿verdad? Ah, desgraciado. Así te quería ver. Sabía que te ibas a caer. Yo lo vi que te ibas a caer. Tres años de disciplina. Dos de cuartel. Y a los cinco años vas a volver a servir. Hermano, así no es la historia. ¿Cuántos tenemos hijos? Verá que a veces se portan mal. Pero comen. Los deja ver usted en su programa de televisión. No le dice, ahora encerrado en el cuarto. Y no, botaste los frijoles, no comes en dos días. No, hermano. Mire, perdóneme, hay momentos en que la disciplina, ¿sabe cómo la he visto yo? Hermano, te voy a tener de cerca. Te voy a estar bien. Pero no deje de servir. Venía a los ensayos. Pero no, no deje de servir. Porque, hermano, a un soldado. Lo sacan, hermano, del cuartel. Un año. Hermano, yo les aseguro que cuando llegue, llega peludo y hasta con panza. Perdió, hermano, el entrenamiento. El fuego de Dios se dice, te voy a guiar. Guiamos al pueblo. ¿Quién es los que son columnas? ¿Quién es los líderes? Y no solo alumbrar, ir adelante del pueblo. Poniendo el ejemplo, siendo modelos. Hermano, en conducta, en amor. Porque si no, se nos va a acabar. Esto es lo que yo podía ver, hermano, en los, en el fuego de Dios. ¿Sabe que hay gente que está en el Salmo 23, 4? Hermano, todos. ¿Cuántas somos ovejas de Cristo aquí? La Biblia dice en el itinerario de la oveja. Aunque andes en valle de sombra y de muerte. Yo le quiero poner algo ahí. Tendrás una columna, un hermano mayor que te pueda ayudar. Hermano, Moisés fue un tremendo libertador. Pero, ¿y cuando era pequeñito? Ahí estaba su hermana grande. Hermano, ahí detrás de todos, viendo, hermano. Ahí está bien. Ah, ahorita lo va. Ya lo agarró la hija de Faraón. Hermano, supervisándolo. ¿Y sabe? Qué tremendo, hermano. Mire, yo sé que aquí hay hermanos mayores. Ya, ya hermanos mayores aquí en la congregación. Puede ser que hayan hermanos que hoy son menores. Que después Dios los va a elegir para cosas más grandes que tú. Hermano, vio. Mire, Bernabé, digamos, amén, Bernabé. Hermano, es un ejemplo clásico. Bernabé. Bernabé agarró, hermano, a Saulo. Lo integró, lo disipuló. Lo llevó. Le dijo, no le tengan miedo. Este antes era malo. Ahora es bueno. Y después llegó a ser el apóstol Pablo. Y Bernabé le llevaba las maletas después. Bernabé, ¿están dispuestos a llevar las maletas? De los que hoy ustedes supervisan. De los que hoy ustedes llaman y le dicen, hoy no quiero ir al estadio. Hoy porque hoy hay culto. Qué bueno. Hoy no quiero ir al culto porque hoy no hay estadio. Yo, ay, qué malo. Entonces, ¿sabe qué? Bernabé hace esa tarea. Hermano, yo soy fruto de un Bernabé. Desde hace 31 años yo le he contado. Germán, vamos al culto. No, decía yo. Hermano, yo a usted lo felicito. Felicita el que está a la par suya. Porque viera que cuando yo empecé en los caminos del Señor. ¿Sabe qué pensaba yo? Cultos hay un montonón. Pero la serie de béisbol. Yankees contra Doyers en aquel tiempo. Solo hoy la voy a ver. Pero tenía un Bernabé. Hermano, increíble. Ya está con el Señor. Me llegaba a buscar. Germán, ¿nos vamos? Ah, no, no, no. Hoy no voy a ir. Hoy está ahí. Oye, partido. Ahí voy mañana. No, no, no. Hoy vamos a ir. No, yo vine por usted. Hoy vamos a ir. Y como era grandote, hermano. Mire, un hombre grande. Así de brazones. No sea orgulloso. No sea carnal. Usted parece que no he nacido. No, apúrese. Y yo una vez. Yo le dije, mire. Sergio se llamaba. Mire, Sergio. Le dije yo. No me moleste. Hoy no voy a ir. La serie va tres a tres. Y hoy se define. Entonces llegó mi mamá. Y dijo, mi mamá, pues. Yo no sé si. Como así me dice mi mamá, ¿verdad? Si Germancito no quiere ir. Si el nene no quiere ir. No lo voy a forzar. Y se me quedó viendo como el que dice. Tan grandote y tan nahuelón. Aquí con la mamá. Le dije, bueno, Sergio, que le vaya muy bien. Y cuando se levantó, Dios sabe que no le miento. En la sala de mi casa, un vaso que estaba boca abajo, se levanta a esta altura. Y se rompe. Hermano. Sergio, vamos al culto. No me va a dejar aquí. Necesitamos Bernabéz. Que son columnas. Que nos guíen, nos lleven. ¿Sabe qué? Me apedrearon. Ah, no quiere decir. Y rompieron. Me venía la cabeza. Y cuando volteé a ver, le pegaron al vaso. Y entonces dije yo, ¿dónde está el culto? Y el partido. Y que miren qué hacen ellos. Hermano, y el Señor, que nunca vuelva a pasar eso. Llegué por cinco poderosas razones al culto. Hermano, la revelación del fuego de Dios es. Que aunque a veces tú pienses, hermano. Que te están tratando fuerte. Es que te están enderezando. Imagínense que viene un niñito aquí caminando. Quiero ver lo que allá va. Hermano. Y si es un hijo suyo, usted lo agarra aunque sea del pelo y lo jala para acá. Claro. En ese ratito que le está jalando el pelo, uno que piensa. ¿Por qué me tratas así, Señor? Y uno va para atrás. Y cuando uno ya entiende. Oh, gracias, Señor. Me libraste de eso. Dios, alguno lo va a librar, hermano. Es el fuego de Dios. Es que, hermano, el fuego de Dios es eterno. Yo por eso le tengo a usted buenas noticias. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, le pusieron un fuego allá adentro. Y ese como no es fuego humano, el fuego de Dios. Ay, Dios mío, ilumíname. ¿Cómo le digo esto? Si usted tiene ese fuego, es porque Dios puso su vida a ir ya en usted, hermano. Y entonces hay una vida interna adentro. Es el fuego de Dios adentro. Hermano, y antes usted agarraba una bebida, hermano, y empezaba a bebérsela. Otra, por favor. Yo sé que aquí no hay ninguno. Pero si uno es cristiano ahora, y se echa un traguito. Si es cristiano ahora, hermano, no se va a sentir bien. Dice que una vez estaba un hermano echándose los tragos, hermano. Y ya como al cuarto le decía, tequila maldito. Ven acá que te echo el último traguito. Y así, 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 así pasó, hermano. Y dice que cuando ya estaba ebrio y ya no se podía mover, estaba sentado, hermano, en ese lugar. Y sabe que, le dijo al Espíritu Santo, siervo, vas a seguir bebiendo. Y él dice, que terrible. Ni pecar en paz puedo ahora. Si usted nació de nuevo, hermano, perdóneme. Yo no le invito a que lo haga. Pero cuando usted quiera hacer algo malo, ya no puede estar bien, hermano. Usted soltero antes viendo chavas ahí, wow, ch, ch, hey, hey, eh. Y ahora medio mira y el Espíritu le dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adultero, ay, señor. Y pasa otra, ay, hermano. Es una verdad hermosa el fuego de Dios. Sale la carne y el fuego te la quema. Vuelves a sacar la carne y el fuego te la quema. Porque es el fuego del Espíritu Santo que te ha tomado para hacerte hijo de Dios. Es la revelación del fuego divino. Hermano, no se apaga, no se consume. Fíjese que, venga conmigo a Éxodo 32, 20. Ay, yo estaba viendo y esta tarde me deleitaba en leer esto, hermano. Fíjese que dice la Escritura, solo le estoy leyendo el libro de Éxodo. Es que, hermano, a Moisés le dieron tantos misterios. Ojalá que pueda desarrollar la Escritura, ojalá que pueda desarrollar, hermano, las cosas que le dieron a Moisés. Porque hay muchas, hoy solo del fuego le estoy hablando. Fíjese, mire lo que dice. ¿Tiene Éxodo 32, 20? Y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel, mire como en familia, lo bebieran. En una iglesia, donde hay fuego de Dios, no hay idolatría, hermano, no hay idolatría. Por favor, yo no me refiero a ídolos de yeso, de madera, de barro, no, hermano, idolatría. Y yo le he dicho, hermano, se puede terminar adorando un ministerio, se puede terminar, hermano, en idolatría, hasta con un pastor. Yo he trabajado eso con ustedes, hermano, para que nunca pase eso. Yo he gente que decía, ¿y dónde es eso en la Biblia? En ningún lado, pero lo dice el pastor. ¿Eh? ¿Y desde cuándo el pastor es más grande que la Biblia? Pero dime, ¿en qué lugar de la Biblia lo dice? No, pero lo decía el pastor tal y tal. Hermano, era ya una idolatría. Pero ¿dónde está el fuego de Dios? Diga conmigo, fuego de Dios. Ese fuego de Dios agarró ese becerro, hermano, y lo fundió. Fíjese que cuando yo veo esto, hermano, el fruto de este fuego era quemar todo idolatría. Hermano, se puede idolatrar hijos. Abraham, ¿cómo buscaba hermano de Dios? Señor, dame un hijo. Y al final Dios se lo dio. Y cuando ya le dieron al hijo, se olvidó de Dios. Mire que somos ingratos a veces nosotros, hermano. Señor, aquí estoy, mira, vengo a buscarte. Dame un trabajo. Y ya le dieron el trabajo, ya no viene. Señor, mira, qué feo que nací, Señor. Señor, yo creo que no me voy a casar, Padre. Soy tan feo, Señor, que cuando nací en lugar de mi madre a mi pecho me dio la espalda, Señor. Y de repente Dios hace esas cosas, ¿verdad? Y de repente el hombre se casa. Yo por eso hago la broma, ¿verdad? Que se le pregunte a la novia, ¿acepta a este novio? Y dice que sí, pero ella no vio, hermano. No vio a lo que se metía. Y ahora que ya se casó, tiene una mujer hermosa. Se casó con Misevenecer. Ya no viene al culto. Ahora peor, feo en lo físico y feo en lo espiritual, hermano. Que las cosas que Dios te va a dar y a regalar, no te sirvan, hermano, de idolatría. Hermano, yo tuve un mi tiempo de idolatrafex. Y es que pasa de la manera más, uno no se da cuenta. El Señor me permitió ir subiendo, hermano, a medida que iba estudiando. Y Dios en su gracia me iba bendiciendo. Y cuando nació mi primera hija, hermano, Dios me cambió de trabajo. Y todo lo económico, hermano, me cambió. A los seis meses de ese trabajo tenía un carro del año, hermano. Y entonces, hermano, primera vez que tenía un carro del año. Yo quería cuidarlo, pero lo empecé a cuidar tanto, 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 tanto. Hasta lo besaba yo, hermano. Ustedes fíjense que el carro que era bendición para la casa. Porque yo antes usaba, hermano, un centra. Centra el agua, centra el polvo, centra todo, ¿verdad? Yo le he contado. Pero de verdad, no es broma. Una vez se rompió un vidrio y como no tenía mucho, le puse un vidrio plástico. Hermano, con un cuchillo me lo cortaron ahí solo para abrirlo. Una vez nos fuimos con mi amada, solo teníamos a Germán Alonso, nos fuimos a la playa. Pero estaban componiendo, hermano, el camino y era de polvo. Y entonces le digo yo, cerrá el vidrio. Hermano, y el vidrio estaba ahí abierto. Se tiró la pastora para atrás. No éramos ni pastores, ¿verdad? Pero se tiró para atrás, agarró una toalla, abrió, hermano, la puerta y la cerró. Y con la toalla. Gloria a Dios. Pero aquel polvorón que había, hermano. Y de repente, se empezó a llenar el carro de polvo. Como el carro no tenía alfombras. Usted sabe, si usted le quita la alfombra al carro, tiene unas tapaderitas de hule. Tampoco tenía tapaderitas, hermano. Y se me empieza a llenar todo ese carro, hermano. Quita la toalla, pónesela al niño, hermano. Mire. Ese viaje lo terminé. Nos terminamos riendo porque terminé rubio. Hermano. Pelo así. Le digo, mi amor, le digo, mi amor, aprovecha porque por primera vez, mira. El pelo cafecito lo tengo allá, bonito. Nos reímos, pues compramos un masking tape. Ya para el regreso ya, cerra todo. Ya repasamos, ¿verdad? Pero cuando ya estuve en mi carrito del año, hermano. Inecio. Le compré un Centra, pero a ese no se le entraba nada. Y entonces nos subíamos al carro y mis hijos, queremos un helado, queremos un alfombra y nada de comer en el carro. Ay, atrás. No me pongan los zapatos ahí, hombre. Claro. Esto no me pasa a mí. A usted nunca le ha pasado eso, ¿verdad? Fíjate que dice mi mamá, si le damos jalón, viene mi tía. En mi carro nuevo. El carro, y cómo es uno, ¿verdad? Mi carro está hecho para cinco personas. Cuatro, mira. Tu mamá vale por dos, mejor o mejor no, ya no cabe. Dios mío, hermano. Hermano, idolatré ese carro. Me dijo mi jefe, ¿sabes qué, Germán? Hermano, hace unos 20 años, ¿sabes qué me dijo? Mira, yo acabo de comprar estos, estaban saliendo, hermano, los CDs, pero en el carro se ponía, usted podía poner unos 10. Yo compré uno nuevo, te lo vendo, ponéselo. Y entonces le compré eso a mi carro, hermano. Ya estaba, ya estaba yo empezando, yo iba a viajar yo para acá. Y le ponía, hermano, ahí 10 CDs para ir oyendo ya. Allá me sentía yo con mi nave, hermano. ¿Y sabe qué me pasó? Venía, hermano, bajando en un lugar. Y de pronto un poste se había caído. Y como era en la noche, yo siempre he tenido una visión hermosa. Creo que me hubieran puesto Casimiro Ponce, hermano, porque ya no estaba viendo nada. Y cuando yo vi, era muy tarde, vi, hermano, crucé y solo oí. El cable del poste que había caído me agarró el carro de la llanta para atrás. Y me, pero hermano, fue como, como venía rápido, como que hasta dejó, no solo le quitó la pintura, sino que hasta lo raspó, lo erosionó. Y yo por dentro, hermano, lo vi. Y dije yo, qué desastre. Bueno, pero ¿sabe qué? Me cayó la pedrada y todavía no, y todavía seguí. Fuimos a comer con mi esposa, fuimos a comer ahí una hamburguesa y dejé el carro. Y me van viendo el radio, hermano. Le gustó bastante. Y como él, y como no me pudo decir que se lo prestara, lo se lo sacó y se lo llevó. Me quebraron el vidrio, me arrancaron el equipo de sonido. Cuando vieron que era de varios, me abrieron el baúl. Hermano, una cosa terrible. Segunda pedrada. Y hermano, y yo no había entendido. Dijo, Dios, qué duro este, qué bruto, ¿ah? No entiendes. Y todavía seguía yo, cuidado aquí. Termínese la comida. Nada de estar en el carro. Hermano, la última. Tenía mi cliente que era dueño de unas, de los que le ponen, hermano, la carrocería, las camionetas. Yo le vendía lámina. Pero eso quedaba como cuatro horas de Guatemala. Me dijo, Germán, se va conmigo en el helicóptero. Excelente. Nos vamos. Y me fui. Hermano, llegué y todo me bajé. Gracias, hice la venta. Y cuando llegué a mi casa, me dice mi esposa, ¿y dónde te pasó esto? ¿Cuál? En el parqueo, hermano, de ese cliente. Alguien me aboyó el carro. Hermano, ¿sabe qué dije yo? Ya entendí, señor. Y entonces dije yo, ya no más. Ya, Dios me habló. Hermano, después como de cuatro pedradas. Porque tenía mi ídolo. Mire, ese era el mío. Una cosa sencilla. Un carro. ¿Sabe qué? ¿A dónde vamos? Mire, yo entendí de claro. Después de cuatro pedradas. ¿A dónde vamos? A comer helados. Ay, papá, pero. Y vamos a comernos aquí adentro. Y si lo chorrean, chorreelo también. Eh. Dijo Dios, ya, ahora ya puede tener, ya tranquilo. Ahora, ¿sabe qué entiendo yo? ¿Qué me pasó a mí? Para que no le pase a usted. Abraham, hermano, ya no iba ni a los cultos por el niño. Y el niño, ay, es que, no sé si va a respirar bien en el culto. ¿Por qué? Es que mucho calor. No, pero hay aire. Mucho frío. Hermano, qué cosa terrible. ¿Usted sabe qué dijo Dios? Dame a tu hijo al único, al que amas. Oh, hermano. Ahí entendió Abraham. Sí, señor. Tengo ídolos. Hermano, ¿tendrá usted algo ahí de ídolo? ¿Tendrá un ídolo tal vez su trabajo? Hermano, ¿elguno sabe qué tienen de ídolo? Su apellido. Nosotros somos de la familia tal y tal. De los españoles, de los conquistadores. Ay, hermano. Y la cara de la empira, ¿dónde la ponemos, hermano? Está terrible, ¿verdad? Aleluya. He conocido hogares. Donde como mi esposo no hay ninguno. Es un santo. Hasta que el esposo, blum, blum, se le cayó el ídolo. Pastor, fíjese que mi esposo me gritó y casi que me pega. Y yo por dentro, se le cayó el ídolo, lo digo yo ya. Donde hay fuego de Dios, hermano. No hay ídolos. Así que si de pronto, pastor, fíjese que el carro le pasó. Fíjese que mi trabajo. Hermano, ¿no será que Dios dijo el don, lo que yo te regalé, en lugar de agradarte conmigo? Te olvidaste de mí y te quedaste con el don que yo te di. Hermano, eso se llama idolatría. Se puede tener, aquí gracias a Dios no hay la juventud muy sana, pero se puede tener hasta una novia de ídolo, hermano. Ay, sí, tú eres la única. Tú vías en mi mente. Sola, fija, sin tregua a toda hora. Hasta por ti me cambio de religión. Tengo la camisa negra. Bueno, que tantas cosas dirán, hermano. Veo que el fuego de Dios, hermano, no permite que hayan ídolos. Dios es un Dios celoso. ¿Sabe qué hizo? Con el fruto del fuego quedaron cenizas. Y le dijo Dios, ahora tómese las cenizas. En Números capítulo 5, no lo abra. Números capítulo 5, dice que cuando había problema de celos, le daban a beber aguas, hermano, de los celos. Agarraban cenizas de una becerra, la echaban ahí, hermano, y eran. Dice que si usted había cometido la falta, se le hinchaba el estómago. Estaba leyendo y eso se llamaba como hipoplecia, hermano. Es decir que los tejidos, hermano, se llenaban de agua, de agua, hasta que algunos llegaban a explotar. Y entonces viene Moisés y le da el fruto del fuego. Hermano, Dios, le advierto de una vez, Dios es un Dios celoso. Dios quiere todo su tiempo, quiere, hermano, todo su esfuerzo. Dios no lo quiere involucrado, lo quiere comprometido. Dios va a hacer lo que sea necesario para que usted esté cerca de Él, hermano. Dios lo cela. ¿Por qué lo cela? Porque lo ama. Dios le va a impedir, hermano, que usted vea para otro lado. Por eso dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces dice Dios, ah, ama más al dinero que al que te lo da. ¿Acaso lo dice en el libro de Oseas? Si yo te daba la lana, te daba el lino, te daba el oro y la plata, y tú te lo ibas a gastar en los males. ¿Cuál es? ¿Qué cosa tan espantosa, hermano? Mire, dice Dios, hijo, y mi parte, no me alcanzo, Señor. ¿Sabe cómo que es eso? Que el hermano que está a la par suya le dice, ¿tienes sed? Sí, te regalo una botella de agua. Y cuando usted la lleva a la mitad, le dice, hermano, ¿me das un traguito? No, no, usted me la dio, esta es mía. Dice, ¿uno qué? Mire, uno va con sus hijos. Si es que así somos a veces, hermano. Vamos a comer y quiere un helado. Yo siempre digo que no, pero al final siempre agarro. Y entonces le digo a veces a mi hija, mi amor, ¿me das un poquito de helado? Ay, no, papá. ¿Cómo? Ay, papi, pedíte uno para ti. No, yo quiero del tuyo. Ay, no, papá, pedíte uno para ti, hermano. Entonces ya se me va subiendo el apellido, ¿verdad? Digo, mi amor, ¿y ese helado quién te lo compró? Tú, papá. Ah, pero tú predicás que el Señor es el que te da el dinero. Ay, Dios mío, digo yo. Así nos vemos a veces con el Señor, hermano. Dios tiene planes, decíamos en la mañana, hermano, planes de bienestar y de prosperidad para nosotros. No hay planes de calamidad. Pero Dios no quiere que te haga mal lo que Él te va a regalar. Hermano, usted tiene que salir esta noche diciendo, Señor, gracias por tu fuego. Que quemes todos los ídolos que yo pueda tener. Porque, hermano, los ídolos se queman con el fuego de Dios. Bueno, déjeme que termine esta noche. Éxodo capítulo 40, verso 38. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo. Y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Otra vez, miren, la casa de Israel. Pero lo que me llamó la atención es que Dios ponía, hermano, fuego en el tabernáculo. ¿Sabe? Yo le decía hace unos minutos, el tabernáculo de Dios somos ahora nosotros. Y es que, hermano, mire, tal vez con risa, pero le decía, ya no se puede pecar como antes, hermano. Ahora, ahí está el fuego de Dios. Ya Dios se da la tarea porque hizo un pacto eterno. Dice que Dios te amó a ti y a mí con amor. Hermano, ¿qué significa eterno? Hermano, nunca se va a acabar. Jovencito, jovencito, no es como ahora. Pues yo no te amo, pues yo tampoco. Calabaza, calabaza, cada quien para su casa. No. Hermano, a ver cómo le explico esto. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo ya? Dios ya puso su fuego en ti. ¿No se recuerda, hermano Timoteo? Aviva el fuego. Del don de Dios que está en ti. Ahora el misterio del fuego para Moisés era llevarlo afuera. Era ponerlo en un tabernáculo. Pero era sombra y figura. Para nosotros, usted es el tabernáculo de Dios. Ahí está su fuego y ese es el fuego de su amor, hermano, que es eterno. Miren, me voy a hacer una hipérbola ahí para que usted lo entienda. Es decir, voy a ser exagerado. Para que usted, hermano, lo pueda entender. Porque, ¿sabe cómo, cómo entiendo yo este amor, el amor eterno de Dios? Que en algún momento usted le dice, Señor, ya no, ya, tira la toalla, Señor, ya no. Búscate otro. Y Dios no es como nosotros que te dice, pues, hay siete mil, ahí que puedo agarrar. No, dice Dios, yo te amé a ti con amor eterno. Pero yo ya no quiero, pero yo sí te amo. Ay, Señor, ya ni quiero venir al culto. Yo te voy a hacer venir, te voy a empezar a mandar tus granizos con fuego. Hermano, qué hermoso tener el fuego de Dios. ¿Sabe qué es eso? Garantía de salvación. ¿Sabe qué es eso? El fuego de Dios es eterno. Ese fuego no se consume. Aunque seamos zarzas como chiribiscos, Dios te llamó a ti, hermano. Pudiendo haber llamado, hermano, cedro del Líbano, te llamó a ti. Tienes un sello. Y esta es una noche en la que Dios te dice, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Sí, hermano, vienen tremendas batallas para nosotros. Pero una gran batalla para el pueblo de Dios, ¿qué significa? Una gran victoria. Hermano, sí, perdóneme, si David hubiera vencido, hermano, a un enanito. Hermano, ¿qué se hablara de David? David, Blancanieve y los siete enanos. No, David enfrentó una tremenda, hermano, una tremenda batalla. Y por eso es que ahora se recuerda de él porque le dieron una tremenda victoria. Decíamos en la mañana, una gran tormenta. Pero al final, una gran calma. Una, hermano, tienes un gran problema. Dios te va a dar una gran solución. Tienes una gran enfermedad, hermano. El fuego de Dios está en ti. Te van a dar una gran sanidad. Veniste con una gran tristeza. Te vas a ir con un gran gozo. Porque el fuego de Dios va a trabajar en ti. Y te va a hacer, hermano, mira que cobres de vida de nuevo. Aviva el fuego. Pastor, ¿y quién tiene el fuego? Aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Hermano, que lo hizo con todo su derecho. Es que nadie lo manipuló porque yo he visto lugares donde ¿cuánto van a recibir a Cristo? Y por eso lo ponen de pie al principio porque después llegan los servidores. Usted venga para acá, mire todavía, venga para acá. No, yo no quiero. Servidor. Y ven uno como de dos metros así. Adelante. Y cuando vienen adelante, repita conmigo. Repita conmigo, hermano. No, eso es cuando usted se entregó al Señor. Hermano, el fuego de Moisés, el fuego, la revelación del fuego es que el fuego es eterno. Hermano, Dios lo ha amado a usted eternamente. ¿Qué le puedo decir, hermano? Mire, le pusieron a usted un GPS ahí. Ahí le pusieron un suchipo a usted espiritual. Los ángeles dicen, el que tiene fuego hay que buscarlo. Y hermano, y hay algunos, diga conmigo que no hay ninguno. Que los han tenido que ir a buscar, hermano, a la cantina, al bar. Hermano, a la discoteca echándose la quebradita. Otros, hermano, con la botella en la mano. Pero, pastor, puede ser que tengan el fuego, lo apagaron. Pero, aunque ellos lo apaguen, dice la Escritura que Dios no vino, hermano, a apagar el pábilo que humea. Uy, este ya no tiene nada, tiene humo. Ahí van a llegar los ángeles, hermano, a soplar. Vamos, vamos, aviva, aviva el fuego. El fuego de Dios es eterno, Él te ama. Te tienes que levantar. De esta no te quedas. Mire, sé que el fuego es la revelación que le dieron a Moisés. En lo que los hermanos de la Alabanza, hermano, soben. Es un fuego que es, es un fuego eterno. Es un fuego que te trae revelación y Dios te habla. Es un fuego que te advierte que puede golpear tu economía. Pero, hermano, para que te arrepientas. Es un fuego que te guía como columna. Es un fuego, hermano, que nos obliga a los que somos columnas a ser ejemplo, a ser familia. Es un fuego que extirpa, hermano, la idolatría. Es un fuego que Dios, hermano, ha puesto adentro de nosotros. Le voy a rogar que cierren sus ojitos unos minutitos nada más. A ver si me ayudas ahí con el teclado, por favor. Si hubiera alguna persona esta, esta noche ya, que quisiera, hermano, acercarse al Señor. Que quisiera conocer el fuego de Dios. Y es un momento muy especial. Si hubiera alguien que va a recibir a Cristo, yo le ruego que esta, esta noche, tenga la experiencia de Moisés. La experiencia de Moisés fue que le mostraron el fuego, pero el fuego de Dios. Un fuego. Hermano, que Dios te habla. Un fuego que te llama. Un fuego tan poderoso que tiene un poder de atracción. Para decirte, ven aquí. Si abre, hermano, si habrá alguien esta noche que quiera recibir a Cristo Jesús. Yo le ruego que ahí donde está. Si sientes que hay algo que te atrae, una fuerza que te dice que vengas. El fuego del Espíritu te está hablando. El Espíritu está trabajando en ti. ¿Habrá alguna persona que va a recibir a Cristo? Le ruego que estemos sentaditos. Le ruego, por favor. Faltan cinco minutos para las siete. Regálenme unos minutitos, por favor. Le ruego. Habrá alguna persona que va a recibir a Jesús. Es un momento muy importante. No te vayas sin Cristo. Estás pasando el valle de sombra y de muerte. Eres oveja. Reconoce a Cristo Jesús. Si hubiera alguien que va a recibir a Jesús, yo le ruego que ahí donde está. Se levante y que venga aquí al frente. Queremos orar por usted. Si el fuego de Dios lo está llamando, lo está llamando, venga al frente. Queremos orar. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que va a recibir al Señor? A Moisés. Hermano, parecía que estaba olvidado. No importa tu edad. No importa hasta dónde estés. Moisés se movía en medio de la idolatría de Egipto. Y estando Moisés con las costumbres de Egipto, Dios lo llamó. El fuego de Dios, en el fuego de Dios, Dios habla. Primero es una llamada para la salvación. Después voy a hacer otras, hermano, invitaciones. Pero ahorita para los que van a recibir a Jesús, que nunca lo han recibido. Mire, Dios coloca un fuego que te va a mantener avivado. Esto no es una emoción. Esto no es histeria colectiva. Si fuera emoción, yo no tendría 31 años de estar, hermano, emocionado con Dios. Es una realidad hermosa que cambia la vida. Si todo lo ha probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Una vez más, como pastor, le ruego que estén sentaditos. Solo aquellos que van a recibir a Jesús, le ruego que se pongan de pie. Es un momento de cultura, de templo. Es un momento para poder decirle, Señor, yo quiero recibirte. Yo quiero estar cerca de Ti. Ya no quiero vivir lejos de Ti. ¿Habrá alguien más, hermano? ¿Habrá alguien más que nos visita, que quiera recibir a Jesús? Unos últimos segunditos, iglesia. Le ruego. Abra sus labios y diga, Espíritu Santo, Tú eres el fuego. Si hay alguien aquí que Tú has dispuesto hoy, llámalo. Tócale su corazón. Habilítalo. Levántalo. Y que venga a recibir a Cristo Jesús. Esa sería la revelación del Cordero. A Moisés le revelaron por primera vez el Cordero. El Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Dios te bendiga. Voy a extender la invitación. Los que ya conocemos del Señor. Si hay alguien que, hermano, su economía está dañada. Si hay alguien que lo han llamado como faraón. Le han tirado granizo y fuego sobre sus posesiones. Sobre su economía. Sobre negocios ya hechos. Pero que no ha podido cosecharlos. Yo le invito a que se levante y le diga, Señor. Yo me había endurecido. Te había atribuido de propósito. Pero hoy vengo a doblegarme. Sé que tu fuego lo que quiere es. Señor, que yo no me vaya a endurecer. Señor, si te habías endurecido pensando que Dios ya no tenía nada para ti. Acércate en el nombre de Jesús. Si tal vez te quitaron algunas cosas que eran, que se volvieron ídolos para ti. Dile, Señor. Entiendo que aquello hermoso que me habías dado. No lo pude administrar. Tomé malas decisiones y lo convertí en un ídolo. Pero hoy tu fuego lo ha quemado. Ya solo quedan cenizas. Quiero darme la oportunidad, Señor. Dígale, quiero darme la oportunidad para que me bendiga nuevamente y no apartarme de ti. Para que no haga de la bendición un ídolo en el nombre de Jesús. El fuego de Dios extirpa toda idolatría. El fuego de Dios, hermano, guía. Si alguien tiene decisiones que tomar fuertes y no sabe qué hacer, aquí está el fuego de Dios. Él te va a iluminar. Él te va a decir adónde, cuándo debe de ir. En el nombre de Jesús. Los que han venido a recibir a Jesús, ellos ya tienen ese fuego adentro. Hermano, esta es una noche para que, ¿sabes qué? Que te avives hoy. Avive el fuego de Dios que hay en ti. Avive ese fuego. Ese fuego es un fuego genuino. Hermano, donde Dios te habla, donde Dios te advierte, donde Dios te llama. Donde Dios nos corrige, donde Dios nos guía. Ese fuego tiene que ser, hermano, ese amor eterno de Dios. Tal vez alguien vino forzado. Y no quería saber nada. Pero fuiste cristiano hace mucho tiempo. Y te fuiste por unos años. Pero hasta hoy, hoy ha llegado a tu límite. Y Dios te llama. Si hay alguien que pasó años. Esta es la palabra que yo pone en mis labios ahora. Si hay alguien que dejó de ser cristiano, según él. Pensó que Dios se había olvidado de él. Se enojó con Dios. Ven, ven, regresa, regresa. Hasta hoy. Hoy fue el día límite. Hoy vuelves, como un Timoteo, ven, avivar el fuego de Dios. Toda la iglesia orando, hermano. No vamos a poner de pie, ya tenemos otras manos. Pero sé que todavía hay más. Aviva el fuego de Dios. Exciende tu mano, Padre, en el nombre de Cristo. Los que han venido a recibir a Cristo Jesús con sus ojitos cerrados. Solo dígale, Cristo Jesús, yo te confieso como mi Salvador, como mi Señor. Te pido que perdones todos mis pecados. Que tu sangre lo limpie. Señor, hay cosas que yo no puedo hacer, que no voy a poder lograr. Pero sé que tú lo puedes lograr. Aquellos que venían a recibir a Jesús. Abra sus labios y dígale, Señor. Que venga tu fuego. Que venga tu fuego. Me siento seco. Soy una lámpara con aceite, pero sin fuego. Quiero alumbrar. Cuando venga tu luz, me vas a traer al orden. Señor, he recibido tus granizos. Sé que mi economía se dañó porque la idolatré. Idolatré mi trabajo, idolatré mi profesión, idolatré mi privilegio. Y me volvió una columna, pero sin luz. Señor, sé que muchas cosas malas vinieron a mi vida. Porque traté mal a tu pueblo. Pero hoy enmiendo a viva, a viva el fuego. Vamos a cantar ese himno. Aleluya. Aleluya. El Espíritu en mi vida. Manda tu fuego.